Y, por ejemplo, en Egipto, la mitad de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Muchos de ellos con unos salarios que no sobrepasan dos dólares al día. Claro, el hambre no se puede seguir aguantando y soportando. Pero si eso va unido a una represión política, a la falta de libertades, pues llega un momento en que una chispa hace saltar todo el polvorín, que es lo que sucedió primero en Túnez con esa acción desesperada, trágica, del joven que se autoinmoló, que se quemó, se prendió fuego a los bonzos y que eso desencadenó toda una serie de movilizaciones sociales absolutamente espontáneas que llevó a la derrocación, al derrocamiento del gobierno y a la salida del país, tanto del presidente como de su familia, que además los niveles de corrupción eran terribles, eran tremendos. Y lo mismo está pasando ahora en Egipto. En Egipto, ayer o en estos días, las últimas manifestaciones han sido de dos millones de personas desafiando a la policía, desafiando al ejército. El propio ejército se ha negado a acatar las órdenes del presidente porque son órdenes de disparar contra la población. Y cuando hay órdenes que son injustas, pues cualquier militar que sea digno está obligado moralmente a no cumplirlas. Y eso es lo que ha hecho, digamos, el ejército egipcio, que no solamente se ha negado a acatar esas órdenes del presidente, sino que además lo que ha dicho es que esas manifestaciones del pueblo están absolutamente legitimadas por la situación interna que ese pueblo ha vivido. Bueno, y ahí pues hay también movilizaciones en Yemen, hay movilizaciones en otros países del norte de África, ha habido movilizaciones también en Marruecos. Esto es un movimiento que puede tener unas consecuencias absolutamente imprevisibles a corto plazo, pero que ya lo que ha provocado tanto en Túnez como en este caso también en Egipto, pues seguramente será un cambio radical del gobierno y que la sociedad política o que la organización política de estos países puedan estar cimentadas sobre valores democráticos y de justicia social. Ha comentado usted en Marruecos, hablaros un poco más, pero hay una división de opiniones en cuanto a Marruecos. Incluso yo iba a decir, Felipe González, que Marruecos era el país árabe más democrático, con diferencia. ¿Qué puedes...? Felipe González es una persona que ha estado muy vinculada a los intereses del gobierno de Marruecos. Hay que decir con claridad que tanto el anterior gobierno marroquí, digamos, jefe del Estado, pues era Hassan II, como el actual rey, y Mohammed VI, representan gobiernos corruptos, gobiernos que hacen de la represión de la policía sobre el propio pueblo pues una tarea cotidiana. No se respetan las libertades. La pobreza, más de la mitad de la población en Marruecos es pobre, pero pobre de solemnidad. Millones de marroquíes tienen que emigrar para poder mantener a su familia. Y además Marruecos, en el caso del Sáhara Occidental, de la descolonización del Sáhara, ocupa de manera ilegal un territorio que no le pertenece, no cumple las resoluciones de las Naciones Unidas, encarcela a la población saharaui, tortura a la población saharaui, y lo último que ha hecho es el desmantelamiento violento del campamento de protesta que los saharauis en el ayuntos hicieron el pasado mes de noviembre. Por tanto, no solamente Felipe González, sino la propia ministra actual del gobierno socialista, Trinidad Jiménez, pues siempre alabando esos avances del gobierno de Marruecos en materia de derechos humanos, en materia de democracia, a mí me avergüenzan profundamente. No responden a la realidad, la manipulan, y mientras Marruecos viola los derechos humanos, estos señores están mirando para otro lado y además justificando esa brutal represión que el gobierno de Marruecos hace sobre el pueblo saharaui y también sobre el pueblo de Marruecos. El presidente de Tamarán Solidaria, Adi Mouwafel, ha ayudado a afirmar que, según él, le cuentan, le dicen que usted recibe dinero de Argelia por apoyar la independencia del Sahara. Bueno, eso es una tontería. Este señor, que además es un señor conocido, la gente que lo conoce sabe que tiene intereses en Marruecos, que tiene negocios en el Ayun, cuando eso es una zona ocupada de manera ilegal por Marruecos, que además está al servicio de los intereses marroquíes, que además está defendiendo algo que es una ilegalidad, como es la ocupación del Sahara Occidental por parte del gobierno de Marruecos y que además se dedica a decir esas tonterías que lo único que pretenden es tratar de confundir, de manipular. Él lo dice porque trabaja para el consulado marroquín, para defender los intereses de Marruecos aquí en Canarias, lo que pasa es que es un hombre que no tiene credibilidad ninguna, que como la gente lo conoce, sabe que es un esbirro al servicio del consulado marroquí y que no tiene, digamos, capacidad ni política ni institucional para poder hacer ese tipo de aseveraciones. Eso no solamente es falso, sino que es algo totalmente ridículo. El Frente Polisario llegó a hablar de guerra en unos momentos. ¿Qué piensa usted sobre esto, de este extremo? Bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. El pueblo saharaui lleva sufriendo la represión marroquí desde hace 36 años, desde el año 75. El pueblo saharaui lleva expulsado de su territorio, viviendo en unos campamentos de refugiados en Tindú, pues exactamente todo ese tiempo, desde el año 75, es decir, 36 años. Muchas de las personas que hoy tienen 40 años, lo único que conocen es una vida durísima en el desierto, sin expectativas ninguna. En el año 91 hubo un plan de arreglo aprobado por Naciones Unidas, firmado por Marruecos y el Frente Polisario, para hacer un referéndum de autodeterminación en el año 92. Marruecos se ha negado a hacer ese referéndum. La comunidad internacional, las Naciones Unidas, la Unión Europea miran para otro lado. Marruecos no solamente incumple las más de 50 resoluciones aprobadas en Naciones Unidas, en la Asamblea General o en el Consejo de Seguridad, sino que además mantiene una tarea de represión brutal de los derechos humanos en los territorios ocupados. El Frente Polisario, que es quien representa al pueblo saharaui, ha dicho en muchas ocasiones, ha hecho llamamiento a las Naciones Unidas, al Secretario General, a las grandes potencias, a los gobiernos de Francia, de España, de Estados Unidos, a la Unión Europea, que hay que resolver este conflicto por la vía pacífica, por la vía del respeto a los derechos que tiene el pueblo saharaui, pero sobre todo por la vía del respeto a la legalidad internacional. La comunidad internacional no hace caso, mira para otro lado. La policía marroquí y el ejército de Marruecos no solamente violan los derechos humanos, sino que están en estos momentos torturando a la población. Hay más de 150 saharauis que han sido en este último mes encarcelados y que han sido y están siendo torturados y condenados en juicio sin garantías ninguna a muchos años de cárcel. Por tanto, ya son 36 años esperando. Lo que el Frente Polisario le ha dicho a la comunidad internacional es la voluntad del pueblo saharaui es resolver ese conflicto por la vía pacífica, por la negociación política. Pero si la comunidad internacional no presiona al gobierno de Marruecos para que acepte y cumpla con la legalidad internacional, está dejando la vía de la guerra, del conflicto armado, como la única vía para dirimir este conflicto. Pero eso no sería culpa del Frente Polisario. Sería culpa de la Unión Europea, de Naciones Unidas, del gobierno de Marruecos, que incumplen sistemáticamente las resoluciones. ¿Usted vería bien una guerra? Yo desgraciadamente a mí las guerras no me gustan. Yo lo que defiendo es la justicia social. No se trata si uno ve bien o ve mal. Yo lo veo mal, lo veo mal. Pero lo que veo muy mal es que las Naciones Unidas, la propia Unión Europea o el gobierno de España, de Francia y de Estados Unidos, no presionen al gobierno de Marruecos para evitar la guerra. Los únicos que pueden evitar la guerra no es el Frente Polisario. Los únicos que pueden evitar la guerra son Naciones Unidas, Unión Europea, España, Francia y Estados Unidos, porque tendrían que obligar al gobierno de Marruecos a respetar la ley internacional. Usted es el presidente de la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Sahara. La solidaridad que usted ha tenido con esta zona la ha llevado a que sus adversarios le hayan criticado e incluso a echarle la culpa a usted de la inmigración irregular. Sí, bueno, esas son cosas que muchas veces se han hecho, se siguen haciendo, muchas veces propiciados no solamente por adversarios políticos o agentes de otros partidos, sino también por el Consolado de Marruecos. Pues mire usted, la gente cuando emigra de un país a otro, pues los hacen por varias razones. Yo creo que la más importante...